Hola, hoy nos encontramos en el barrio La Carolina en el norte de Bogotá y estoy acompañada de William Barbosa. William trabaja aquí en esta zona velando por la seguridad de las personas del barrio y me estaba comentando qué medidas de seguridad utiliza cuando llega y sale de su trabajo. Es bien importante que tengamos en cuenta antes de ingresar y después de salir de nuestra jornada laboral no utilizar las prendas de nuestra empresa ya que los delincuentes aprovechan identificándonos antes de ingresar al trabajo y después de salir del trabajo y pueden cometer de pronto actos contra nuestra integridad ya que nosotros no dejamos que ellos se inflinjan o cometan hurtos mientras nosotros estamos en nuestro turno de trabajo. Cuando nosotros estamos trabajando tenemos el apoyo de los compañeros y de la Policía Nacional. Cuando nosotros salimos a nuestras casas somos unas personas muy vulnerables, tengan en cuenta siempre eso compañeros. Tengan muy presente estar en constante contacto con sus supervisores y sus compañeros. Si algo se presenta tengan este contacto a la mano para avisar o tener un soporte inmediato en cualquier situación necesaria antes o después de su turno de trabajo. Y a todos ustedes cuéntenos en los comentarios qué hacen para estar mucho más seguros cuando llegan y salen de su turno de trabajo.